Dos veintisiete minutos de la tarde, gracias por continuar con Noticias Caracol. Abren de manera gradual dos oficinas del CIM para realizar los trámites que se necesitan con los vehículos. César Chaparro Pinzón, esto significa, César, que si yo tengo un vehículo y necesito ir a una de estas oficinas, ¿qué tengo que hacer? Varenza, pues simplemente puede venir a dos de estas oficinas, una de ellas la ubicada aquí en la calle 106 con Autopista Norte, la otra en el centro de la ciudad y solo puede ir para hacer los documentos y registros presenciales, que es obligatoriamente que vaya al usuario. Hay otros registros y otras actividades que se pueden hacer a través de internet, como lo informamos en la siguiente nota. Debe girar tres veces para recibir el proceso de desinfección. Luego lo llevan a lavarse las manos. Con los protocolos de bioseguridad cumplidos, ya puede entrar a la oficina a realizar los trámites de los vehículos. Yo miré primero en la página web y me enteré que estaba abierto el CIM. Sí, esta oficina de la calle 106 con Autopista Norte y la del Parque Central Bavaria son las únicas habilitadas hasta el momento para realizar algunos trámites relacionados con vehículos. El primer paso es hacer la autenticación digital ante el RUN, utilizando la página web de CIM, donde hay un link para desarrollar esa actividad. Cuenta que por ahora realizan en las oficinas trámites básicos. Como matrícula inicial, traspasos, duplicado de licencia de tránsito, los que regular inscripciones de prenda y levantamientos de prenda. A través de internet pueden generar los certificados de tradición. Aclaró cuáles son los trámites que no están aceptando de manera presencial por ahora. No se pueden hacer las licencias de conducción. Algunos usuarios piden que actualicen la página web de la entidad. No mencionan los horarios nuevos, que son de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El día de hoy quedarán actualizadas esa información para conocimiento de todos los ciudadanos. Pidió además tener mucho cuidado con los tramitadores que ofrecen y cobran por servicios que solo y exclusivamente los debe hacer el usuario interesado. El siguiente horario que está habilitado para esas dos únicas oficinas está desde las 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y el sábado va desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde.